La deforestación e incendios forestales están acabando con la flor y fauna endémica de muchas regiones de México y son las orquídeas una familia de plantas especialmente amenazada. No son solo flores bonitas para decoración, existen aquellas especies utilizadas por su aroma y sabor, como en el caso de la vainilla, pero también aquellas que fueron utilizadas por antiguas civilizaciones con fines medicinales. La verdad es que las orquídeas son seres vivos, forman parte de los ecosistemas, cumplen una función, también tienen grandes aportaciones y hablamos de la vainilla que es una de las grandes aportaciones de México al mundo, pues es la segunda especie más importante, pero que no solamente se utiliza en la gastronomía, sino también se utiliza en la industria farmacéutica. Hoy en día se están desarrollando diferentes productos de diferentes orquídeas, sobre todo para el tema del cuidado de la salud, del cuidado de la piel, en donde los extractos de estas orquídeas están siendo utilizadas. Fue la especie de Androbius nobile, un tipo de orquídea utilizada en la medicina tradicional china, sin embargo en la Grecia Antigua también se utilizaban especies de orquídeas con los mismos fines curativos e incluso afrodisiacos, pero no son las únicas civilizaciones que poseían conocimientos en el uso de estas plantas, pues en el México precolombino también fueron ocupadas. De acuerdo con un artículo de Milton Díaz de Oribio y Victoria Sosa para el Instituto de Ecología INECOL, algunos géneros de orquídeas como la helia y bletia fueron utilizados para crear una especie de pegamento destinado a unir plumas y como fijador de pigmentos. Los autores también indican que las orquídeas eran utilizadas para curar malestares como la tos, dolores estomacales, heridas infectadas, dolor de cabeza y para mitigar la fiebre. La verdad es que las orquídeas han estado presentes a lo largo de la historia del hombre en muchas culturas, pero si hoy hablamos de que la vainilla se encuentra ya en una categoría de riesgo, por supuesto evidencia el deterioro ambiental del ecosistema en el que vivimos e impacta naturalmente siempre al hombre. Es en la norma oficial mexicana 059 de la CEMARNAT para la protección ambiental y de especies nativas de México en categoría de riesgo, que se encuentran varias especies de orquídeas y entre ellas, de forma muy lamentable, la vainilla. Pero nos falta todavía más y sobre todo la participación activa de la sociedad para que estas prácticas de venta ilegal de vida silvestre que todavía vemos en las calles, en los mercados, como en el Jamaica, en la Ciudad de México o en diferentes tianguis de Jalapa, pues sea la sociedad civil a que vayamos frenando el consumo en esta práctica, de tal suerte que también vayamos incidiendo en que quienes se quieran dedicar o se estén dedicando, pues lo hagan conforme a lo que establece la Ley General de Vida Silvestre y atendiendo a todos estos mecanismos que inclusive las universidades y muchos académicos en todo el país han planteado diferentes modelos que contribuyen al aprovechamiento sustentable de las orquídeas, pero necesitamos empezar pues a articularnos de una mejor forma para que estas prácticas ilegales pues se vayan desplazando. Como sociedad comprometida con el medio ambiente debemos de proteger a aquellas especies en peligro y junto a las autoridades vigilar que no se violen las normativas, a fin de procurar la megadiversidad de nuestro país. Pues tenemos que hacer cada vez mayor conciencia de que los recursos naturales los necesitamos para la misma supervivencia del hombre. Gracias. 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 Gracias.